¡No! 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 ¡No te vas a morir! ¡Ay, a mí también, peseño! ¡Fírmame! ¡No te vas a morir! ¡Yo como! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena suerte! ¿Ahora trae a ti? ¡Ay, a mí no sé! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora! ¡Ay, a mí no sé! ¡Ay, a mí no sé! ¡Ay, a mí no sé! ¡Mi mamá me va a morir! ¡Ay, a mí no sé! ¡Ah, Raúl ya sabe! ¡No! ¡Mira! ¡Está festejando a Raúlito! ¡El famoso maricón! ¡El maricón! ¡Y a mí no sé! ¡El hijo de Evo Morales! ¡Y la parte íntima de Evo Morales! ¡No! 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 ¡No me lo hago! ¡No! 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 ¡Ya tengo yo! ¿Quién va a ir a llamar yo? ¿Con qué plata lo sello? ¡Suscríbete! ¿Quién lo ha sacado aquí en el Corro? ¡Eso! ¡Y a usted quién le hace sello! Aquí la saco, aquí la saca la profesora ¡Van a estar llegando! ¡Ah volado de la buena suerte! ¿La buena suerte? La Huelta Había dos buenas, una de verdad ¡Jajaja! ¡Y esa es mala seña! ¡Oye, esa es mala seña! ¡Jajaja! ¡Eso la serie! ¡Sus! 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 ¿Cuántos sandalias va a tener el otro año? ¿Cuántos sandalias? ¡Sus! ¿La sandalias? ¿Sus! ¿Sus? ¿Sus? ¡Sus! 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 ¡Ramiro, pase!